Un proyecto sin precedentes, un sueño que se inspiró en las estrellas y que comienza a tomar vuelo en la comuna de Calle Larga, ubicada en la provincia de Los Andes, quinta región, tras la firma del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Valparaíso y la Municipalidad de Calle Larga. Se trata del nuevo observatorio astronómico que se construirá en la localidad de Pocuro, que contará con una cúpula y un telescopio cuyo espejo tiene un diámetro de 61 centímetros, el que permitirá observar gran parte de los objetos celestes de nuestra galaxia. El profesor Nicolás Bot, doctor en astrofísica de la UV, uno de los impulsores del proyecto, destacó la relevancia de la iniciativa. Ya desde años proyectamos un plan de estrategia de crear toda una ruta de la astronomía en la quinta región que une varias comunas con diferentes pequeños observatorios, museos, planetarios, etc. Y esta ruta estamos proyectando, no existe nada, y nuestro lugar en Calle Larga o Pocuro va a ser el primer paso hacia esa ruta. Cuando una vez esto funciona, las otras comunas van a despertar, van a interesar también. Con esta iniciativa, todos los escolares de la zona y también muchos turistas, sin moverse de la región, van a tener una experiencia en astronomía. Chile es un país que es señero, que es vanguardia en la observación astronómica. Por su ubicación en el hemisferio sur, por la visibilidad de los cielos y Calle Larga. Pocuro en particular presenta, a juicio de nuestros académicos, esas características. De modo que hay aquí una relación muy fecunda que se ha dado, no solo por estas condiciones naturales, sino también porque hay una convicción política, cultural, de parte de la ilustre municipalidad de la comuna de Calle Larga. El alcalde Nelson Venegas coincidió con las palabras del rector. Lo que estamos haciendo hoy día con la Universidad de Valparaíso es realmente importante, es muy importante. Nosotros no tenemos prácticamente nunca colaboración de universidades. Y el hecho de lo que hoy día está realizando la Universidad de Valparaíso, que viene precisamente a coronar este desafío que desde hace mucho tiempo empezamos a construir, esto de verdad nos llena de una profunda satisfacción. El telescopio, que fue donado por el Instituto Astronómico de la Universidad de Bochum, en Alemania, posee tecnología de punta y permite realizar cualquier tipo de investigación científica. Por lo tanto, también los estudiantes y profesores de pre y posgrado de la carrera de licenciatura en física mención astronomía del UV podrán hacer uso de él con fines académicos y de investigación.